¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Romy? Dale, dile. ¿Qué tal que Urba? Dale, dile. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Romy? Dale, dile. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Urba? Dale, dile. La noche se presta pa' una rumba. De estas cinco horas de llegar. Con un periodo de Romy de Urba. Ya, 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 ya. Para que saquen tuya a la pasear. El comentario le está llegando. El disco se comienza a llenar. Hoy, pues, y esto es la madre que no bailé. Por eso no le pienso bajar. No, no, no. No le baje, no le baje. No, no, no. No le baje, no. Este pellea con el ritmo salvaje. No, no, no. No le baje, no le baje. No, no, no. Este pellea con el ritmo salvaje. Ay, ya, ya, ya. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. La noche se presta pa' una rumba, de estas cinco horas de llegar, con un periodo de rom y de urbán. Ya que saca tuya la pasear, el comentario le está llegando, el disco se comienza a llenar. Oye, esto es la madre que no bailé, por eso no le pienso bajar. No, 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 no le baje, no le baje, no, 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 no le baje, 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 no le baje. Llegaron los capos, los de la dos torres, diletitos que no bregamos con burris, pero si te pone bruto se te va a salir la chorre. Pero no le baje, no le baje, no le baje, no 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 baje. Llegaron los capos.